100 elementos más de las Fuerzas Especiales del Ejército arribaron a la capital de Sinaloa para sumarse a los operativos que se han desplegado desde el mes pasado, con el inicio de las confrontaciones violentas de dos grupos rivales, los cuales se sumarán a los contingentes enviados en los meses de julio, agosto y septiembre pasado. El nuevo personal militar especializado forma parte de los recientes acuerdos suscritos con el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Treville Trejo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Garfuch, en la reunión celebrada hace unos días en la IX Zona Militar con la asistencia del gobernador Rubén Rocha Moya, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dio a conocer que este nuevo contingente de 100 elementos de las Fuerzas Especiales provenientes de la Ciudad de México arribaron vía aérea a la capital del estado, los cuales van a apoyar al personal desplegado por los tres niveles de gobierno, tanto en la capital del estado como en otros municipios.